Este módulo no lo uso desde hace mucho tiempo y realmente no lo recomiendo pero hoy voy a probarlo en un tanque 20 segundos de recarga y 20 pilas de energía y este va a ser el tanque La idea surgió en estos días estaba jugando en Discord y nos topamos a alguien con algo muy similar Y dije bueno lo voy a testear a ver cómo va y aparte de eso para ver si me puedo divertir saltando Ojo en este vídeo voy a regalar hacer un sorteo de esta arma Hay un comentario fijado con un enlace si es un formulario de Google ¿Por qué allí pincelas? Porque tengo varios documentos Excel y con fórmulas Excel escoge ganadores al azar Puedo ver si hay ideas repetidos etcétera así es mucho más fácil Y bueno esta arma la vas a ver en el vídeo para que te la vaciles Lo vi también con Bernadette cuando me topé a esta idea y yo dije bueno voy a probarla tal cual como lo vi Y bueno será que funciona no sé pero si me caigo en un mapa no me echen la culpa porque simplemente estoy testeando esto Tengo una segunda opción por si me destruyen al primero si porque también tengo salto acá para ver si me da chance de utilizarlo quizás en algún gameplay Pero creo que con este ya que voy a recuperar vida constantemente con estas armas me va a ir muy bien Ojito que mi código de creador es pinceladas.jt en la tienda oficial del juego por si me quieres dar apoyo Gracias a todas las personas que lo han hecho hasta el momento La gorda pero saltarina No mames Vámonos Déjame en los comentarios si has visto esto antes Yo me lo conseguí jugando en estos días Que estaba jugando Con personajes en el disco Y uff mejor había ese camper brutal Ok Déjame voy a saltar aquí Necesito uff este me puede hacer volar Vamos a ver que tan lejos me hace volar Bueno tampoco tanto Pensé que me iban a mandar más lejos ¿no? realmente Ok estamos bien Por el momento estamos bien Aguantando Como un macho vernáculo Saltarín El poder especial del Fenrir este es que salta ¿Te imaginas esa vaina? Que saca por ahí una vaina así Un Fenrir saltarín Uff loco estoy matando a mi aliado Bueno lo siento bro No pensé que No me di cuenta que era un lixo Estaba hablando Y no me di cuenta realmente Ok Ya he saltado como tres veces ¿no? Ok Ok que hay alguien aquí atrás Es un Chen Low lo más probable ¿Sí? Es este seguro Déjame decir me puedo meter así aquí Tipo insano ¿no? Ahí llegó este mira Yo a veces veía vainas así Montadas en edificios Yo decía ¿Cómo se montan loco? Ya me di cuenta como lo hacen Claro aquí están escondidos Bueno no importa Vamos a saltar aquí Ahí se le llegó a este y lo parto Ah Ese se quedó dormido Bueno ya esa no es culpa mía ¿no? Ah no mía salió aquí No este es otro Está bien Este es un Un enemigo que me puede destruir ¿no? Yo también salto bro Yo también salto Ok ya salto otra vez Perfecto Y fíjate que si aguanta O sea Aguanta que jode Porque es un friendly ultimate Las cosas como son obviamente No recomiendo hacer esto Con otro friendly normal ¿no? Ojo con eso Ok ya me robé esta baliza Uff Si me la robé Si me la robé Ok el man volvió a saltar otra vez Ya este man comenzó a saltar tantas veces Que lleva cuatro Pero Pudo haber tenido las habilidades ¿no? Vamos a confiar que si Vamos a confiar que si bros Si Puede tener las habilidades de piloto Necesarias para hacer eso Loco Pero estoy anudado Estoy sorprendido De como esta vaina funciona Dame si puedo subir aquí No Estoy muy abajo Pensé que si pero no ¿Qué es esa vaina? Asistencia No vi que era Pensé que era como Un tifón ¿verdad? Ah La gorda Tóxica Te cae Desde el cielo Mira esta vaina No mames Son cosas que yo De verdad que no me las imagino Y cuando me las consigo Tengo mis dudas Pero bueno Yo pruebo las cosas Y ya mira Estoy Impresionado Obviamente que este si me va a terminar Quitando Porque hace Mucho daño por segundo Déjame Déjame igualito Hace el año en la taza Mira, 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 mira Ay loco Ay casi que me puedo subir Casi que me puedo subir O sea Le llegué a cada día Encima en el edificio No, pero no pude Uff Este si me va a partir Ojo que este si me va a partir Este si me va a partir Listo Ah Estuvo bien No, estuvo bien Déjame decir Me puedo subir Así Directo al edificio Vamos 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 No pude Ok Mira, de tú a tú Somos del mismo tamaño Bro No eres más alto que yo Ya Claro Aquí si se nota La falta de tanqueo Porque Es obvio Ahí estoy aguantando Es con la habilidad loca Del Fenrir Ultimate ¿Cómo te pareció esto? Crazy ¿Verdad? Que de primer lugar Que es lo más sorprendente Con Fenrir Saltarín Ah Que loco Ojo que en este mapa Mi gente Me pueden matar Tumbándome Ojo con eso Ay Choqué como una plasta Aquí Bueno Son cosas que pasan ¿No? Que asco Pero bueno Fue lo que pasó Loco No lo puedo ocultar Oye He visto ese pedazo Del dedo Soy pro solamente Nunca me equivoco Ok Vamos a ver Que hay aquí Que eliminar primero Al que Al que está más fácil ¿No? Y ahora sí Vamos con la gorda Uff Fue sido mucho coche Y me parece yo Hecho Cheapana Vamos Gorda No me decepciones Ok Vamos Bueno ¿Para qué va a saltar aquí Si no No puedo hacer nada Vamos 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 que la gorda Quiere acción La gorda más tóxica De Warbobots A ver Si estoy aquí Los enemigos están en la casa No mames ¿Cómo es esta chill, loco? ¿Eh? Vámonos Si Si soy yo Ahora salto Ahora tengo la habilidad De salto Soy el ultimate Saltarín Vamos Uff Salió otra gorda aquí ¿No? Pero yo voy por la baliza Vamos Uff Alguien me paralizó Vamos a eliminar En los campers Ok Uy Aquí salté Creo ¿No? ¿Que falté O fue el que me hizo volar? Lo que Está bien Está Está Crazy Si no Hay que tener cuidado Porque cualquiera me empuja Pero he tenido suerte Y no me ha salido Ningún ocho coche El man diga ¿Qué? Loco Estamos perdiendo Todas las balizas No puedo seguir aquí Persiguiendo a estos manes Porque vamos a perder Ok ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, bro? Soy la suerte Ultimate El más loco A ver Esto es un ¿Qué es esto? ¿Qué es un cookie? Es un cookie Ya Uff Si no voy por una baliza Vamos a perder ¿No? Así que sí Déjame ir para acá No puedo seguir ahí Saltando como loco Porque no tengo balizas A favor Tengo una más una What the fuck Con las balizas Uff Ay Otra vez Bueno Se me fue dos veces El internet Qué mal Qué mal Que se me dio el internet Así, bro Vamos que me recupere A ver Este Quede andar aquí ¿No? Uff Mira cómo salte No mames Eso fue un salto Olímpico Ok Estoy bien Aquí estoy bien Pero ya van a comenzar A salir titanes Y obviamente Que no quiero Que me maten Ya me están robando Una baliza Ya Que está bien Déjame robarme Esta baliza Ok Eso es un titán Eso es un titán Eso es un titán Y no me ha visto Y yo voy a saltar Si tú sabes Todo disimulado Vámonos Así me dio Así me dio Vamos Uff Que es el titán Que es el titán ¿Verdad? Sí Bueno Pero yo creo que Yo creo que La gente está saliendo Como loco 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 ¿Tú sabes Quien también me puede Hacer volar? El Arthur Con un pedo cósmico Ok Si salto Y este man Uff ¿Quién le hizo Tanto daño? Loco Una nave Creo que fue eso O lanzallamas No sé ¿Quién carajol hizo Tanto daño? Te voy a ser sincero No sé ¿Quién carajol hizo Tanto daño A ese actor Capaz era un actor Muy bajito nivel Déjame pelear aquí Yo creo que puedo llegar Y luego Bueno Ya perdimos la baliza ¿Para qué voy a llegar entonces? Ok Déjame ver Si puedo ponerme Aquí encima Uff Casi loco Casi pude Casi peor No llegué A ver si ayudo aquí Ok Déjame decir En el otro salto Puedo saltar Hacia ese techo Hacia allá Ok Ok Voy a decir Puedo Salto Ay Salté mal Loco Muy mal Muy mal Ojo que salté mal Déjame ver Aquí Aquí le están haciendo El sándwich Yo voy a ayudar A ver el sándwich También Nunca hago esto Pero bueno Si lo hacen los demás Yo lo hago también Vamos a ver Que carajo sale Ey Te puedo aguantar Bro Somos cuatro Dándole Daño Y Nada Que todavía muere No mames Si claro Es que hay un titán Que tiene gendarme Que tiene gendarme Este tiene gendarme El luchador Ese A ver Va a matar Un titán aliado Ojo con eso Yo creo que En esta Si se le acaba La vida Listo Y esto Queda es otro titán Creo que salta A la muerte Loco Desde aquí Nunca pensé Que esto pudiese funcionar Voy a pegar la baliza Porque Lo malo Del Indra Es que La baliza La pierde Con la habilidad Estuvo bien Creo que estuvo Bastante bien Jugamos bien Ocho balizas Para haber Utilizado esta Ballina Saltarín Estuvo bien Casi se me va a dar El internet Pero lo recuperé Déjame tu opinión En los comentarios Ok Vámonos con la Gorda Saltarina Ustedes que opinan De esto Pensé que No iba a funcionar Muy bien Por ahí Me han salido Gente pesada Y está interesante Poder testearlo Obviamente Que Me imagino Que contra un clan Esto es mala idea Pero Vamos a ver Ok Este me hizo La habilidad A mi mismo Eso es un leech No me puedo ir Aquí Porque Ahí viene Ahí viene Este man Ok ¿Por qué Se me ha puesto Tan cerca? No entiendo Bro ¿Por qué? Ok Ok Ahí hay alguien No Allá hay mucha gente El problema Es que hay mucha gente Allá Y me van a matar Porque obviamente No estoy tanqueando Daño Esta va por una habilidad Perfecto Ok Allá hay alguien Le va a hacer daño A este Que es un seraf Y luego Este se va a ir Está bien Que se haya ido O se esconde aquí No sé Déjame terminar De destruir a este Ok No está mal Sí O sea Con la nave Puedo activar Puedo activar Varias veces Una recuperación De vida Decente ¿No? Y este man Se está escondiendo Aquí como que ¿Ah? No mames Me loco Ya toca matarlo Con toda habilidad Porque si no Va a estar ahí Jodiendo cada instante Y no es la idea ¿Verdad? Ok Bro Déjame ver Si puedo destruir A este Aunque salió Algo aliado Atrás ¿No? Ok Ahí viene uno Eléctrico Listo Para su casa Eléctrico ¿Y este qué? Ok No pude Sale allá Ya mi amigo Lo mató Se puso sigilo Está bien Que se haya puesto Sigilo Yo cargo Le hago daño De aquí Eléctrico También sigilo Este también Se vino ¿Qué más está por aquí? No le puedo hacer daño A todo el mundo ¿No? Vamos a esperar Que salte otra vez Ok Está aguantando Fíjate que Estos son dos Dos enemigos Ahí haciéndome daño Déjame Primero destruir Al Demeter Que se metió aquí Tampoco sé por qué Este va a saltar Ahorita otra vez ¿Sí o no? Las están Las están Uf loco Pensé que me iba a dar Un Las Lack O sea me iba a partir El Lack Estoy sorprendido De esto Bro Bueno Este es un Un raptor legal ¿No? Porque si no Te echo un cuento Eso ha sido algo ilegal Y me fuese matado Ya Y ¿Qué es esta vaina? No No vi que era eso Era como Ok Yo creo que ahí se vino Un titán ¿No? Creo que el titán Obviamente si me va a venir A matar Porque No tengo como recuperar vida Pero bueno No No pasa nada La idea es Simplemente testear esto Y ver como va Por el momento Vamos bien Aquí hay un titán Que es el que me está haciendo La invocation Ok Obviamente el titán Yo sabía que si me iba a partir Más fácil ¿No? Es que hago sorprendido Bastante sorprendido Con esta vaina Yo les voy a ser sincero Pensé que no Iba a funcionar Yo pensé que esto No iba a funcionar Déjame decir ¿Puedo matar a alguien Aquí antes que me mate? Ah Y me hicieron la invocation Déjame decir ¿Me puedo ir lo más lejos posible? Antes que me partan Ok Aquí creo que le estoy dando ¿No? Uff Este man Me desea matar El de aquí Déjame decir Puedo saltar para allá Y matarlo entonces Porque si no Uff Loco Ese titán Los dos Me están haciendo Un combo letal No me dejan ver Un carajo Vamos a hacerle daño aquí Está fuerte Pensé que Vamos a ganar Mucho más fácil Pero no Lo pensé mal Este es un Fafnir Déjame que no quiero Que me roda aquí La baliza Y si me puedo Echar una nave Sería súper genial ¿No? Listo Ok Aquí Déjame decir Puedo darle a este O este tiene armas De 800 Por lo que veo ¿No? Ok Si salgo de esto Al otro titán Lo mato con cualquier Vaina realmente ¿No? Ok Él me hizo la invocación Todavía estoy aguantando Déjame decir Puedo hacerle La kill aquí A este Que es el que me está jodiendo ¿No? No Este no es Es el de atrás Está lejos El man El man sabía que iba por él Bueno Me terminó matando Creo que jugaba muy bien Esos dos manes Tengo el otro saltarín Porque para eso Me puse Es que están todos atrás ¿No? Me puse esta vaina Precisamente para saltar Como psicópata ¿No? Me voy para allá Hay cuatro titanes aquí Bueno Vamos a ver si aguanto El poder de titanes O no aguanto Bueno Aquí no le voy a hacer daño Porque me estoy auto Haciendo daño yo mismo Los mames Es loco A ver Listo Listo Me vengo para acá Te vas por la primera baliza Porque la idea es Ganar por baliza ¿No? Uf Pero si siento que Claro Como no tengo Recargado Bien 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 Todo El nuclear El Ripetar Amplifier Y esto Pues Si sentí que me hicieron Bastante Bastante daño Al principio Dame salir estos dos Y El titán que me mató ¿Cuál era? Bueno Ya creo que el titán que me mataron Ya Está Listo Ya está Muerto Alguien lo mató Ok Si Obviamente que como las almas Tienen atenuación de defensa Las titanes Hacen más daño ¿No? También es otro dato importante De De acotar Listo Listo Aquí nos llevamos a este Y Vamos a saltar Creo que por última vez Hacia allá Allá hay como que alguien No Ya se acabó Quedé sorprendido ¿No? Ojo El salto No es tan mal La idea Con el Fenrir Ultimate Ojo con ese dato ¿No? Dudo mucho que esto sirva Con el Ultimate Normal El Fenrir Normal Sin Ultimate ¿No? Está bien Fíjate que si salió Alguien Este Este Creo que El que tenía Estos bichos Y este ¿No? Y este También Estuvo bien ¿Ustedes qué opinan? Yo quedé sorprendido ¿No? 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 ¿No?